Hola a todos, te saluda Misetna Vargas y hoy me complace compartirte algunos de los resultados que obtuve hoy en la clase de administración, la cual me hace sentir muy orgullosa. Te quiero platicar que hace unos días les dejé un trabajo en donde ellos tenían que investigar, leer más acerca del ciberataque o toda la cuestión de ciberseguridad a la cual nos estamos enfrentando hoy por hoy los negocios y los profesionistas. Y esto porque desde el año pasado yo comencé una certificación en ciberseguridad que me ofreció la Universidad de Guadalajara, a la cual tú sabes que yo amo profundamente porque le debo gran parte de mi trayectoria, gran parte de mi formación y pues obviamente porque mi papá es profesor de la universidad. Entonces son muchísimos los beneficios que yo he tenido gracias a la Universidad de Guadalajara. Ahora yo te quiero platicar una cosa, yo empecé la certificación gracias a ella porque fue un curso, yo obtuve una beca en donde yo podía estudiar eso y me fui adentrando a todo esto. ¿Por qué? Porque yo había sido, yo había sufrido varios hackeos cibernéticos, yo había sufrido usurpación de identidad, un montón de cosas, incluso hasta extorsión. Entonces cuando yo empecé a adentrarme vi que era todo un mundo maravilloso, un montón de posibilidades, pero lo más importante fue que la semana antepasada o hace 15 días, ya no recuerdo bien, que el rector de CUSEI, el doctor Marco, hizo mención de que las mega tendencias para el 2025 es que los negocios sí o sí en nivel número 3 van a requerir que los profesionales puedan atender las situaciones o las necesidades de la seguridad, en especial la ciberseguridad. Por lo tanto, yo me di a la tarea de pedirles a mis alumnos que investigaran acerca de esto, porque primero tenemos que hacer un sondeo de cómo está la población, es que si realmente estamos preparados, si realmente hay conciencia colectiva. Pero también mi intención es que ellos pudieran adentrarse de una manera a este mundo de ciberseguridad. ¿Cuál fue mi sorpresa? Pues que yo les pedí solamente un borrador, un borrador de la encuesta que ellos van a aplicar a sus contactos, a sus contactos ya sea de WhatsApp o electrónico. Y te quiero decir que me quedé maravillada del gran trabajo que están haciendo nuestros queridos alumnos en el Centro Universitario de Ciencias Exactas. Pues me queda mucho orgullo, me queda mucho trabajo también por hacer, pero quiero decirte a ti, a ti querido seguidor, a ti personita que me sigues, a ti persona que me ves, porque yo espero que puedan ver algunas personas, que los impuestos que están pagando los ciudadanos están trabajando para ustedes. O sea que nosotros tenemos un compromiso muy fuerte de formar profesionistas que estén en tendencia y que sean conscientes de las necesidades de la industria. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para formar a estos profesionistas y darle un producto, darle un recurso humano de alto nivel a la industria que está allá afuera confiando en nuestra formación. Chao. Ya espero pronto compartirte los resultados, los resultados de las encuestas para que veas cómo es que ellos estuvieron trabajando su formulario en Google Docs y también sus resultados para saber cómo está la tendencia allá afuera. También te voy a pedir que me ayudes compartiendo si es que crees que alguien pudiera servirle. Y si no lo has hecho, ¿qué esperas? Chao. 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 Gracias.